Es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora, camino ya de la tertulia, con Luis Herrero, Maruenda, Cristian Campos, en fin, bien, 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 Falconetti, Pedro Jotetti, o sea, vamos a tener hoy de todo, yo no sé qué va a pasar. Pero en fin, lo primero, vamos a contarles cómo está el tiempo. Chubascos ya no solo en Cataluña, sino prácticamente en todo el norte de España, y a partir del Valle del Ebro y del Duero, esto para las víctimas de la LOXE hay que explicar que están debajo de los Pirineos y de la Cordillera Cantabrica. Ahí ya vienen esos valles, y ahí es donde realmente se ganó la reconquista. Las Navas, decisivamente, pero donde empezó a ganarse es repoblando el Valle del Duero y cruzando el Ebro, que es muy caudaloso. Bien, pues a partir de ahí, hoy un día de calor, pero menos que estos días atrás. Poco a poco las temperaturas van bajando, mientras en el norte hay cada vez más tormentas, pues en el centro y en el sur, las temperaturas, siendo calurosas, son más benignas. En Madrid tenemos ahora unos 19 grados, pero ya no llegaremos a 30, hoy nos quedaremos en 29. La máxima en Murcia, 35 grados, y la mínima en Burgos y Palencia, 12 grados. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que sucedió ayer, que fue, en realidad, bastante sencillo. El katanazi Torra insultó a España, insultó al rey, dijo que no acatará ninguna sentencia del Supremo que condene a los golpistas por dar un golpe de Estado, dijo que ni referéndum ni referendam, que ellos ya han proclamado la República, y volvió a proclamar la República y anunció que proclamará la República. Así que el gobierno dijo que va a cosas de Kim. Bien, pero vamos a ver, tú eres gobierno de España, te han dado un golpe de Estado, propones un referéndum que es un golpe de Estado, y ni siquiera ese golpe de Estado camuflado te lo aceptan, te dicen que no, tienes que someterte. Y entonces vas tú y te sometes. Y apareció la portavoz del gobierno, dirán ustedes que no es un argumento político, pero hay edades en las que uno y una no se puede teñir de según qué manera. O sea, el negro violentísimo que se ha colocado en los rizos, esa mujer que a duras penas habla español, en Bilbao siempre se ha hablado muy buen español, esta señora no habla, no habla español, no habla nada, o sea, es que no sabe hablar, su locución favorita es es como Montilla, Montilla cuando empezaba un discurso empezaba y terminaba, y aplaudían. Montilla era tan limitado que le ponía en una chuleta la firma cuando iba a un acto oficial, y dice, firme usted por favor en el libro que visitas, que no sabía catalán, porque es lerdo, hombre, para prenderse una línea, estuve aquí, Pepe, sencillo, ¿no? Bach está así, Mold B, Pep, no, no hubo manera, entonces tenía que llevar una chuleta, este es Montilla, eh, Montilla. Bueno, pues será la reteñida en azabache, ayer dijo que es que hablaba para su público, Torra, vamos a ver, el atril, que se puede ver en las fotos, pone generalidad de Cataluña, que es el Estado español, por lo tanto, representa a todos los catalanes, mejor dicho, representa al Estado español ante todos los catalanes, hecho, a más de media Cataluña, que es antinacionalista, dijo que eran un solo pueblo, luego, todos los catalanes que hablan la lengua de las bestias, como dice el nazi, no son catalanes, y ese programa, es de apartheid, de pogrón, por lo visto, a la doña azabache, no le parece raro, le parece normal, dice que habla por a su público, vamos a ver, Celá, su público eres tú, su público es tu jefe, Falconetti, el único público al que habla, Kim Il Torra, es a vosotros, a la banda de zurupetos, a los que él ha puesto en el poder, porque si él no os vota los presupuestos, tenéis que convocar elecciones, si él no os vota, os hace caer, porque vivís en el alambre, vivís de prestado, sois unos ocupas, no sois ni un gobierno, ni de España, ni sois nada, no sois ni un partido, sois el PSC, en la sucursal de la Moncloa, si no habló para su público, habló para amenazar a España, ¿y quién le apoya? Falconetti, porque lo venimos diciendo, el problema no es que hay un golpe de estado en Cataluña, el problema es que el golpe de estado lo da el gobierno de Madrid, en nombre del de Cataluña, y ambos, en nombre y cobrando, del estado español, o sea, de todos los españoles, esta es la cuestión de fondo, dijo algo distinto Torra, que algo distinto, de la peste amarilla, no, es el catanazi de toda la vida, ¿y qué dijo el gobierno? Nada, en Lisbestia, que antes se llamaba el país, en Lisbestia, dice, Torra evita nuevas amenazas, este es el título, hoy, el título, Torra evita nuevas amenazas, insultó al rey, insultó a España, proclamó la república, dijo que había toda clase de exiliados, presos políticos, etcétera, anunció una movilización permanente contra el estado, y anunció, que no acataría, ninguna sentencia del supremo, que le llevara a la contraria, y dice, que evita nuevas amenazas, claro, nuevas no, son las de toda la vida, pero este es el Lisbestia, esto es, esto es Falconetti, propaganda, propaganda, televisiones, propaganda, y decretos, leyes, leyes ninguna, no las puede aprobar, y venga propaganda, y Falcon, y venga propaganda, y más propaganda, y Falcon, y luego, la antiguamente llamada televisión española, la telecheca de la Mateo, comisaria, Mateo, perdón, que ahora ha adquirido al español, como, en fin, defensa escoba, que cosas, Daniel, que cosas hemos visto, mira que me ha hecho pecado, Jota, fechorías, eh, cuando, cuando se fue a la COPE, dejándonos aquí, es verdad que dejó un hueco, que eso se ha ido a su grupo, pero en fin, pero el lunes, que estaba aquí, se pone a defender a Mateo, y no sabía que se iban los desayunos, sí, exactamente, qué cara se le queda a uno, si no fuera porque estoy acostumbrado, a estas traiciones, ahora Maruenda, y Luis Herrero, lo van a disfrutar, voy a proteger a Cristina, porque Cristian Campos, que es un tipo extraordinario, y escribe en el español, va a compensar al que hoy la elogia, de una manera disparatada, a la nueva telecheca, y que se llama jabonero, yo entiendo que uno no es propiedad, propietario de su apellido, pero se lo puede cambiar, pero claro, jabonero, que le da jabón, a la comisaria Mateo, pues, en fin, el chiste es demasiado fácil, como para abundar en él, es verdaderamente grotesco, dice, ya se han acabado los bulos, contra la televisión española, que ha sido azotada, dice, que yo sepa, el único que azota hasta sangrar, es Pablo Lenín, pero bueno, azotada por bulos, y la fuente, que desmiente, que en televisión española, haya habido una purga, es la jefa de informativos, de televisión española, ante todo, comprobar los datos, las fuentes, contrastarlo, etcétera, ¿creen que habla algún despedido? Ni uno, en fin, bueno, lo esencial, el golpe continúa, en Cataluña, y en Madrid, acatan, aceptan, y callan, ¿por qué? Porque viven de los golpistas, porque son los golpistas, los que han puesto a Falconetti, ¿y cómo viven? Echándole cara al asunto, y aprovechando los errores, de la derecha, el máximo error, de la derecha, es no salir a la calle, o sea, España tendría que estar, movilizada, como el 9 en Barcelona, todos los días, en la calle, pero todos los días, hasta echar a Falconetti, elecciones generales, fuera golpistas, y los golpistas, a la cárcel, y el 155, en Baleares, en Valencia, y en Cataluña, pero por tiempo indefinido, y el Estado, recupera inmediatamente, pero inmediatamente, todas las competencias, en seguridad, en educación, y en sanidad, se acabó, lo de 17 tarjetas sanitarias, cuando uno le duele la tripa, en verano, que no sabe, si te van a dejar morir, o te van a atender, en la autonomía, donde te pilla el coche, se acabó, se acabó, eso no está en la constitución, el Estado de las autonomías, es un monstruo, de hecho, son 17 monstruos, que además, devoran, una porción enorme, del bolsillo de los españoles, y no dan, nada, nada, bueno, vamos con, Kim Il Torra, y el que, el que no acusó, ojo, eh, de verdad, yo entiendo que voy, este por malos momentos, porque la revista Mongolia, al lado del país, el antiguamente llamado, del país, ahora es bestia, eh, de verdad, que es una cosa muy seria, eh, no amenazo. Diálogo y negociación, es la respuesta del Ejecutivo, al discurso golpista, de Kim Torra, que ayer despreció, la propuesta de Pedro Sánchez, de convocar un nuevo referéndum, deje de cometer, los mismos errores, que Rajoy, le dijo, Torra comparó Cataluña, con el Kurdistán, y el RIF, anunció, la creación de un foro, social constituyente, y marchas por la libertad, momento, en el que hizo ilusión, a Luzerkin, la portavoz, del gobierno, Isabel Celá, le ofreció más diálogo, antes de su intervención, Ana Pastor, le abría las puertas del Congreso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos un objetivo claro, y votado, Cataluña como un Estado independiente, en forma de república, tenemos un mandato, y tenemos que superar, todos los obstáculos, que nos pongan, para hacerlo realidad. Evidentemente, el referéndum ya se ha hecho, no estamos encallados, en la misma pantalla, no hablo de repetir, lo que ya se ha hecho. La negociación también, pero sobre aquello que una, a todos los catalanes, y las catalanas nacionalistas, y no nacionalistas, para ellos trabaja el gobierno. Queremos, que se unan, precisamente, en lo que les ha venido, uniendo históricamente, su autogobierno. Lo invito a que venga al Parlamento, a defender, sus posicionamientos políticos, lo invito a que venga, y también, escuche, los posicionamientos, del resto de los grupos, los grupos políticos. Puñalada, de Rajoy, a Pablo Casado, para que vaya de bueno, por la vida. O sea, la presenta Pablo Casado, a Ana Pastor, que es la estantigua, que ha presidido, todos los desafueros, y barbaridades, de los rufianes, en el Congreso, con su permiso, durante todos estos años. La pésima, la horrorosa, la lamentable, presidenta de las Cortes. Que quiere seguir ahí. Porque aquí, con tal de sumar un trienio más, es que la gente mata. La presenta Pablo Casado, y va, y como si fuera su casa, invita a Kim Il Torra, para que vaya con el lazo amarillo, a escupir a las Cortes. Pero, pero vamos a ver, Pastor, ¿tú qué te has creído? Que estás en tu casa. Las Cortes son nuestras, no son tuyas. Las Cortes son de la nación española. No son de doña Ana Pastor, de Rajoy y sus amigos. O la apuñalada a Casado, él es blanco, pero es que se quedó, como el papel. Que es que no hay manera. Que entiendo, que entiendo, el problema suarista, que lo explicó además, muy bien, la última vez, que Fernando Gónega, tuvo una buena idea. La verdad es que la idea, era muy buena. Cambiar las tuberías sin cortar el agua. O sea, es que, es eso lo que fue la transición. Suárez logró el milagro. Pero, es que las tuberías, renunciaron. Las Cortes franquistas, se hicieron el araquiri, el sepucu, se fueron a su casa voluntariamente. Las tuberías de plomo, se fueron, y entonces, funcionaron las de cobre. Es que se fueron. Estos no se van, ni con agua caliente. ¿A dónde se van? Se ve una foto, este verano, este agosto, en que están tomando el vermú, que es lo natural. Ana Pastor, el marido, Rajoy, la señora, y algún, en fin, no sé, un figurante. Y Ana Pastor está, que parecía Shiva, tenía no sé cuántos brazos. y al lado está Mariano, doce, una de mediodía, sí. Mirando el vaso. Eso es el rajoyismo. Rajoy no se ha traído hasta aquí. Rajoy no se ha traído a Falconetti. Si Rajoy dice que dimite, que convoca elecciones, no habría moción de censura, no tendríamos este gobierno. No lo hizo, por algo que todavía no he explicado. ¿Por qué se fue de la política y dejó el partido el martes y no el jueves, que es cuando tocaba? No nos lo ha querido explicar. Eso fue una conjura de Cospedal contra Soraya, que al final Mariano estuvo con Cospedal y dijo que no iba para que no se quedara la presidenta con el bolso. Que pese a lo que se diga, no era Mariano, era el bolso. Pero, ¿por qué? Pero las mañas, la artería, la cobardía patológica, no se pierde nunca. Casado, échalos a todos. Pero primero a Maroto, que es Soraya puro. Bueno, lo único puro que tendrá a Maroto. En fin. Lo fundamental, pues ya no he ido a hacer la... O sea, vamos a hablar de lo que une a los catalanes. ¿Qué une a los catalanes? ¿Qué les une? Las monchetas, o sea, la butifarra, porque ni en el fútbol están unidos, pero ¿por qué van a estar unidos los catalanes? No tienen ninguna obligación. Los catalanes tienen el derecho a ser libres como todo el mundo. En Madrid, la gente no es un solo pueblo. En Madrid, cada uno es de su pueblo y además de lo que les da la gana. Y los catalanes son igual. ¿Qué es eso de lo que une a los catalanes? Lo único que nos une es el odio a los impuestos y a la gente civilizada, el odio a Carmena y al maldito ayuntamiento. Y ahora al heteropatriarcado, que ha hecho cautiva a Pitita. ¿Pero qué es eso de lo que une a los catalanes? ¿Qué es eso de invitar a las cortes al nazi? Hay que meterlo en la cárcel. La portavoz del gobierno, si no fueran esclavos de los que los han puesto ahí, lo tenía muy sencillo. Si se atreve el señor Torra, ¿qué abra la cárcel? Han llevado allí a sus presos. Abre la cárcel. Venga, ¡Sácalos! Saca a Jonqueras. Venga, pero sácalos. No esperes al once. No, no, no. Sácalos ya. Y así vais todos juntos, o al extranjero o a la cárcel. Venga, sácalos. ¿Quieres república? Venga, empieza por abrir las cárceles. No se atreven. Nacieron cobardes y morirán muertos de miedo. Pero mientras tanto hay que ver lo que enredan. En fin, se nos ha ido el hombre del beso apasionado. Esto fue antes de Irene Montero, ¿eh? Pero hay una época en la vida de Pablo Iglesias que desconocemos y que se sustanció con un apasionado morreo con un tío barbudo como él, mucho más gordo y más grande, llamado Domènech. Y ayer, coincidiendo con la vuelta de Pablo Iglesias con su Pablo Iglesias y su pablenina al lloriquear por las televisiones hablando de sus niños. Nunca he visto una exhibición más obscena desde el bebé de Vescanza, la que también ha echado. No he visto una cosa más obscena en la vida. Es que, mis hijos, y le decía Piqueras, Piqueras J, o sea, le decía, ¿y qué sentisteis en ese momento? Porque se ve que en España nadie ha tenido hijos ni hijos prematuros. O sea, hasta Pablenina y la Pablenina nadie, nadie había tenido nunca niños y mucho menos niños prematuros. De hecho, las incubadoras, donde los han recriado y sacado adelante, fue una ocurrencia liberal de Laschetti y el tío que decía que la sanidad de Madrid se hacía golpe de muertos y de recortes, ahora sale defendiendo la... Qué bonita es la sanidad pública, la del Partido Popular, porque si esto te pasa en Sevilla, a lo mejor se te quedan, ¿eh? La sanidad del PP es la que ha salvado a tus hijos. No, 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 no. Y sale llorando. ¡Uuuh! Pero, ¿qué pasa? Domènech, que tuvo esa época, ese morreo en mitad de las cortes, bajo la mirada de palo de la señora Pastor, la contemplaba severa, levemente sorprendida, porque, siendo de palo, pues no podemos ver mucho los rasgos, mientras los otros se morreaban como Brezhnev y Honecker, la cosa más guarra que se ha visto en Europa del Este y del Oeste. Bueno, pues, Domènech ayer, claro, volvió Pablo Lenín sin él y ha dejado la política. Al mismo tiempo que Torra hablaba desde el Teatro Nacional de Cataluña, Xavier Domènech, el líder de Cataluña en Comú, anunciaba que abandona la política. Solo tres años ha aguantado un activo Domènech que deja todos sus cargos, también el escaño en el Parlamento, para regresar a la universidad. Dice sentirse agotado y aunque explica que su decisión se debe a motivos exclusivamente personales, a nadie se le escapa el proceso de crisis interna que atraviesa el partido. Colau, con la que mantuvo un duro enfrentamiento por el liderazgo del partido, será de momento quien coja las riendas de la formación en solitario. Miren ustedes, ¿y qué formación? Pues no lo sabemos, porque como son confluencias, mareas y vomitonas y hay 27 partidos, pues no lo sé. Pero yo creo que es que tiene el corazón herido, es paloma herida. Es que aquella fusión, aquellos besos en mitad del hemiciclo para que ahora ande paseando a los bebés por las televisiones y a la señora a la que dicen que quiere dejar el partido en herencia el patriarca de Villatinaja, pues yo entiendo que eso son cosas duras y tenemos que respetar su dolor. En Cataluña, por dolor que no sea, pero por si acaso a la Guardia Civil no le dejan ni coger vacaciones. Sí, ante la falta de seguridad en Cataluña, el DAO de la Guardia Civil ha pedido reforzar la presencia de agentes en la región. El diario La Razón ha tenido acceso a esta comunicación interna en interior del pasado 27 de agosto. Ayer mismo, el ministro Marlaska suspendía el traslado solicitado por 300 agentes destinados en Cataluña. Mientras tanto, el consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, asegura que el banco no cambiará su sede social después de trasladarla en octubre de 2017 por la situación en la región. La Caixa tampoco ve motivos para volver. La empresa de aguas Acbar anunciaba su regreso a Barcelona. Cataluña es la región en la que más ha caído el empleo durante el mes de agosto, duplicando la cifra de paro de Madrid. En Barcelona, los turistas han gastado un 30% menos en comercios y restaurantes. En julio, la ocupación hotelera se redujo un 3% respecto a 2017 y su facturación cayó un 10% como consecuencia de la rebaja en los precios para captar a huéspedes de menor capacidad adquisitiva. Los hoteleros señalan el golpe y la degradación de la ciudad como responsables con calles sucias y top manta. Bien, y en Valencia, el levante feliz, Chimo Puch ha dejado a la señora, se ha ido con Gabriela Bravo que a su vez está peleada con Mónica Oltra, con lo cual el follón es monumental. Pero cuando en Valencia no saben qué hacer tratan de que Zaplana se muera en la cárcel. Yo no he visto un caso de encarnizamiento así nunca. Nunca en la vida. O sea, Zaplana no ha sido juzgado. Está ahí porque se empeña una jueza y porque se empeña una audiencia prevarigalupando. O sea, esto no es prevaricación. Si Zaplana no muriera en la cárcel, a todos estos habría que meterlos pero muchos años. Desde luego muchos más de lo que le puede caer a Zaplana en el caso de que sea juzgado y condenado. Repito, no ha sido ni juzgado. Son unos papeles de un morito del CNI que dice que encontró en un altillo de un piso de Zaplana que por lo visto se va dejando pisos con altillos y con papeles. O sea, no hay por dónde coger eso. Que le grabaron una conversación. Pero hombre, si Villarejo tiene grabado a todo el mundo. Bueno, pues lo han vuelto a hacer. Que le han vuelto a denegar la libertad. Vamos a ver, ustedes no tienen vergüenza, no tienen dignidad. Ustedes no son jueces, son verdugos. Pues es lo que son. La audiencia de Valencia vuelve a rechazar la salida de prisión a Eduardo Zaplana alegando que existe riesgo de fuga. Sostiene que el expresidente autonómico puede huir a un país con una sanidad mejor y señala a Estados Unidos donde se sometió a un trasplante de medula. Es la cuarta vez que deniegan su salida a pesar de los informes médicos que alertan de un empeoramiento de su salud y un riesgo de muerte evidente. La juez instructora Isabel Rodríguez también se ha opuesto en tres ocasiones. No puede irse de Valencia porque está atado al hospital donde es tratado. No puede huir de España porque entonces sí que corría peligro. Se podía quedar en el avión. No tiene defensas en el trasplante de médula gravísimo al que se le sometió por un cáncer. O sea, está sin defensas. Y ve esta tía y va a la audiencia que es peor que esta tía porque yo entiendo que una persona no sé si ha tenido cáncer o le tiene manía a Zaplana o que, bueno, manía evidentemente y además abusan. Es un juez de instrucción. Está instruyendo un caso de supuesta corrupción basado en unos papeles que no se tienen por ningún lado y en una conversación que caerá en cuanto se vea que la grabación es ilegal. Eso seguro. Pero el problema de fondo es que los argumentos son mentira y saben que son. Mentira. En Estados Unidos no hay una sanidad mejor que la española y mucho menos para tratar a Zaplana que tiene que tratarse en ese hospital de Valencia donde tiene su médico y tiene el tratamiento semanal. ¿Cómo se va a escapar? ¿Para qué? Para morirse en el vuelo. O sea, realmente lo del caso Zaplana en Valencia además el hombre sin duda al que con Rita Barbera más le debe esa comunidad o sea, todo lo que ha prosperado la comunidad valenciana en los últimos 20 años lo debe a dos personas a Eduardo Zaplana y a Rita Barbera y por más mamarrachadas que hagan peluquines con la bravo o con la mansa con la oltra o con la de más allá eso es así y cualquiera que haya visto Valencia antes y después de Zaplana antes y después de Rita Barbera lo podrá atestiguar. A Rita Barbera ya la mataron los suyos a disgustos a este lo quieren matar los jueces una vergüenza y si el Consejo del Poder Judicial no fueran cuatro siglas cuatro mentiras como decían de la URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sus cuatro siglas cuatro mentiras no Unión ni República ni Socialistas ni Soviéticas el Consejo ni es Consejo ni es General ni tiene poder ni es Judicial pero si tuvieran vergüenza suspenderían a la jueza por evidente encarnizamiento con un preso preventivo sin juzgar por un asunto menor de un supuesto delito de corrupción económica allá por probar en el caso de que se pruebe algo es un caso repugnante pero de corrupción de los jueces no de los políticos vamos a la tertulia Es la mañana Es Radio La mañana de Federico Es Radio Bueno Daniel Iberia Iberia Fíjate desde el pasado 1 de septiembre Iberia nos lleva a Nueva York en dos de sus vuelos diarios en el nuevo Airbus A350 la mejor tecnología Bueno Se viaja Qué bien Iberia Hay que aclarar para el gobierno sin H No es que con este gobierno todas las producciones son pocas Si yo veo a Adrián Alastra yo suspendía poco pero recuerdo a una alumna que no tuve más remedio que suspender porque era incapaz de entender la P con la A clavada Oye Adrián a las tres casualidades de la vida seguro que escribiría Iberia con H y con V Con H intercalada al final Bueno y Rubén tú claro mientras Madrid se convierte en el gulag de Carmena tú tacita tacita ahorrando en la mutua Si además como estás continuamente en un atasco hay otros conductores que me preguntan oye ¿conoces alguna promoción de esto de seguros? digo yo Claro porque vas conociendo gente ahí en los atascos Claro y digo yo ¿para qué quieres otras promociones? Consulta y habla con la mutua porque si te cambias a la mutua te bajan el precio de tu seguro sea cual sea el del coche el de moto el de hogar el de vida cualquiera de tus seguros tienes que llamar al 902-555-485 anota 902-555-485 condiciones de la promoción en mutua.es vamos vente a la mutua Bueno vamos a ver Vanessa ¿cómo pueden participar nuestros oyentes y hacerles películas películas digo es que estoy pensando en la película de Luis Herrero ha tenido unas vacaciones larguísimas Luis Herrero que le pregunten a Luis y a Maruenda que es el momento también Bueno para Maruenda ya suele haber mensajes Bueno y para Cristian Campos que como viene de en fin de la zona de peligro viene de Leningrado pues entonces conviene preguntarle ¿cómo vio ayer a Kim Il Torra? Pues sí ya tienen a su disposición para hacerlo nuestro audio whatsapp el 648-9192-60 nos dejan una nota de audio 648-9192-60 nos dejan una nota de audio y en tiempo de tertulia les podemos escuchar en antena empezamos ya es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos que nos vemos y nos vemos y nos vemos